... Gracias. Presidente del Departamento de Colonia, Dr. Walter Simmer. Estamos aquí probando que es posible, sí, la mayor aproximación, la mayor cooperación y la mayor integración de nuestros países a través de las acciones comunes. Y estamos muy lejos de estar integrados, muy lejos, pero es la primera vez que los gobernantes de América Latina, cualquiera sea su definición, se consultan, se miran, conversan, dialogan, intercambian, acuerdan, nunca tuvimos en América Latina esta realidad de carácter político. Gracias. 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 Gracias.